Una experta en Casa Real sentencia el tremendo error de Zarzuela con la princesa Leonor. Pilar Eire, experta en Casa Real y bloguera de lecturas, ha sentenciado el tremendo error que Zarzuela está cometiendo con la princesa Leonor, y que afecta al futuro de la Casa Real. La princesa Leonor ha vuelto al ruedo. Después de un verano la mar de intenso con actos importantísimos, como los Juegos Olímpicos o los Premios Princesa de Girona. Y tras unas semanas de vacaciones en familia y amigos, la heredera al trono inició ayer su nueva etapa de formación al ingresar en la Escuela Naval de Marín. Ataviada con su nuevo e impoluto uniforme y sin la presencia de sus padres, la joven saludaba a las autoridades del centro, dejaba un mensaje en el libro de honor, y conocía el centro antes de incorporarse a las actividades previstas para los guardiamarinas de tercer año. Con este nuevo paso, se confirma, una vez más, que la primogénita de los reyes Felipe, y Letizia se ha convertido en uno de los miembros con más presencia de la Casa Real. Punto y es que, como futura monarca, Leonor sabe que tiene que empezar a convertirse en una figura pública comprometida con sus obligaciones y deberes. Para ello, desde el año pasado, Zarzuela ha llevado a cabo lo que parece una estrategia para dar protagonismo y peso a la princesa. Sin embargo, a pesar del éxito de la joven, y la leonormanía que se desató desde su jura de constitución, Pilar Eire, experta en Casa Real y bloguera de de lecturas, ha señalado y sentenciado un tremendo error de la Zarzuela con respecto a la heredera al trono. ¿De qué se trata? Lo analizamos.Las palabras de Pilar Eire sobre la estrategia de Zarzuela con Leonor. Pilar Eire se ha convertido en una de las expertas que no tiene reparos en analizar detalles y gestos de los miembros de la familia real. Hace poco, desmontó todo lo que se estaba diciendo de la salida privada de los reyes en Madrid. La fotografía de los dos cenando solos anoche no me dice absolutamente nada. Me lo hubieran demostrado con una instantánea de ellos juntos durante las vacaciones. No tiene por qué ser un posado, puede ser una foto desenfocada o de grupo donde no se vean las caras de los demás, haciendo una actividad juntos pero que se note que en estos días han estado juntos, pero este momento en Madrid no demuestra nada, explicaba la experta en su canal de YouTube. Esta vez ha sido a través de su cuenta de X, antiguo Twitter, donde ha querido compartir esta reflexión. Apostar ahora toda la monarquía a la carta de Leonor me parece una equivocación, ha lanzado, muy contundente. Al parecer, para Irene, focalizar todo el peso de la corona en la heredera no sería el camino más adecuado a seguir. Nos quedan por delante treinta años de reinado de Felipe. ¿Es que no importa lo que haga? Algo más tendrán que llevar a cabo en este periodo de tiempo, ¿no? No todo puede ser una larguísima víspera, ha explicado. Unas palabras con las que Pilar quiere señalar la importancia de repartir la atención, y la popularidad de entre la futura reina y los actuales monarcas. La princesa Leonor copia a su madre, Leticia, en su ingreso en la Escuela Naval de Marín. Hoy me incorporo, con gran ilusión, a esta Escuela Naval Militar para continuar con mi formación castrense. Estoy segura de que aquí tendré la oportunidad de aprender mucho, y compartir muchas experiencias importantes junto a mis compañeros de promoción, escribió ayer la princesa Leonor en el libro de visitas de la Escuela Naval de Marín. Una de las paradas en su recorrido por el centro hasta incorporarse a las actividades preparadas para los nuevos alumnos y alumnas. La vimos saludar a las autoridades, conocer varias zonas de esta academia acompañada por el director de la escuela, Pedro Cardona Suances, e incluso lucir su segundo uniforme. Como era de esperar cada paso de la joven fue analizado al detalle, y hubo algo que recordó inevitablemente a su madre, la reina Leticia, ¿el qué? Es obvio que, pesar de su experiencia, la princesa sentía ciertos nervios ante este nuevo paso en su trayectoria. Para paliar dicho nerviosismo, la hermana de la infanta Sofía se ha mostrado muy curiosa con todos los puntos de la visita, preguntó todas las dudas que rondaban por su mente y se interesó por cada detalle, una actitud que ya es habitual en la reina Leticia, quien no duda en mostrarse interesada, y atenta en cada acto al que va. Gracias por ver el video.